En apoyo a las personas de escasos recursos que no cuenten con cubrebocas, la Dirección de Protección Civil les ofrece de manera gratuita esta mascarilla en el kit sanitizante que pueden solicitar en las diferentes subestaciones de bomberos. El director de la dependencia, Omar Enríquez, dijo que en las últimas semanas ha disminuido el número de ciudadanos que acuden a solicitar su kit, por lo que invitó a la comunidad que no cuenta con los recursos para comprar un cubrebocas a solicitarlo. El kit incluye dos cubrebocas, gel antibacterial, un jabón para manos y un fulleto con información relacionada con las medidas preventivas ante el COVID-19. Para solicitarlo únicamente deben presentar una identificación con fotografía y firmar de recibido. La entrega es de 9 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes.